¡Te pillé! Pasaremos una temporadita en casa de la abuela. Buenas noches. Nada volverá a molestarnos nunca más. Ya tenemos a nuestro hijo. Volvemos a ser una familia. Música ¿Qué está pasando otra vez? ¿El qué? Dinos, ¿qué es lo que ella quiere? He oído voces en el pasillo. ¿Le pasa algo a papá, mamá? Lo que he estado persiguiendo a mi familia no ha acabado aún con nosotros. Ya sé lo que pasó. Entré en ese lugar para recuperar a nuestro hijo y algo maligno me siguió. ¡Sulite mi cabeza! Hay alguien delante de ti. Te está hablando. ¿Qué dice? Él tiene a tu bebé. 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 Él tiene a tu bebé.